pues le comento que solo se ha registrado un repunte ligero en las ventas por lo que seguirán haciendo el esfuerzo de promover que Matamoros es una ciudad donde se trabaja y se vive mejor, así fue como lo declara el presidente de los comercios establecidos del Centro Histórico, Miguel Ángel Caballero. En el comercio del Centro Histórico para nosotros ya es habitual que todos los meses de septiembre son meses que son bajos en ventas porque venimos arrastrando las ventas o las compras de los padres de familia en lo que se refiere al regreso a clases, de tal manera que la gente queda un poco gastada, el mes de septiembre es bajo en ventas, se ve un repunte, no muy significativo, pero al fin repunte en lo que se refiere al 15 y al 16 de septiembre. El festival de otoño es, independientemente de lo cultural, es un gran atractivo y es una gran promoción para la ciudad el demostrar que en la frontera se pueden realizar eventos muy importantes a nivel mundial y eso es un gran atractivo para que gentes de la región del Valle de Texas y de aquí de la región del lado mexicano puedan acudir a disfrutar de los eventos que son siempre de gran calidad. Bueno, es evidente que no solamente en la frontera sino que en gran parte de la República hemos estado sometidos a diferentes tensiones y sí ha habido una baja muy significativa en las ventas y en prácticamente todos los rubros. Sin embargo, tanto el gobierno municipal como la ciudadanía, el comercio, en general las cámaras de comercio hacemos el gran esfuerzo para ser los verdaderos promotores hacia la región y hacia el exterior de que somos gente positiva, que somos gente trabajadora, que hay un comercio muy importante, que tenemos artículos de gran calidad y a muy bajo precio, prueba de ello que aún y con todas las vicisitudes que hemos tenido, la gente del Valle de Texas viene a hacer sus compras al lado mexicano. Tal vez no en la misma afluencia con que en el pasado se hacían, pero creo que lo más importante es que no bajamos la guardia, que estamos en la lucha y demostrarles que en Matamoros se trabaja y se vive mejor.